Hola, buenos días a todas y todos. Primero quisiera contar que Marabunta hace un trabajo de comunidad en la colonia Gabriel Hernández desde hace más de 25 años trabajando con adolescentes, jóvenes y niños. Y hacemos esto con arte, cultura y deporte. Pero desde el 1 de diciembre del 2012 nos dimos cuenta que esto no iba a ser suficiente para reconstruir, para hacer, más bien para construir la paz, que es nuestro objetivo principal. Y entonces acudimos a San Lázaro a documentar, atender y ayudar a los compas que se estaban manifestando ahí y que estaban siendo reprimidos. A lo largo de todo este sexenio, desde el 2012 hasta la fecha, vimos un aumento en el uso de la violencia, en no permitir que la gente se manifestara, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, reprimiendo a normalistas, a campesinos, a mujeres, a jóvenes, que con todo el legítimo derecho salían a las calles a manifestarse. Vimos un montón de legislaciones y represión que se derivaban en violaciones a derechos humanos. Nos encontramos con que los extintores pasaron a ser instrumentos que pudieran ayudar a prevenir incendios y pasaron a un tono en el que se convirtieron en armas para agredir a la gente, donde los cascos y los escudos, en lugar de proteger, reprimían y golpeaban a la gente, donde los encapsulamientos eran el pan diario de todas las manifestaciones, donde la documentación que hacían las instituciones de seguridad pública, más que fueran un instrumento para visibilizar las protestas, se convirtieron en un instrumento para identificar personas a las cuales luego perseguir durante todas las manifestaciones a las que asistían. Eso, aunado a lo que ya estaba legalmente permitido, como el gas lacrimógeno, como el uso de armas de fuego en algunos estados. Y entonces lo que, desde la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, y luego nos encontramos con el Frente por la Libertad de Expresión, que son un montón de organizaciones que coincidían con nosotros, la tarea fue posicionar la mediación, la construcción de paz y el respeto a las víctimas, porque quienes se manifestaban ya habían sido violentados en sus derechos humanos, y entonces volverlos a reprimir no era la opción. Pasamos de posicionar durante estos tres años, protestar es un derecho y reprimir es un delito, a que ahora podamos hablar de yo protesto porque, ya no aclararle a muchos y muchas, que lo que estaban haciendo era represión y violaciones a derechos humanos, y entonces que ahora podamos decir por qué protestamos, que la gente, que los demás conozcan, por qué estamos en la calle, por qué los movimientos están en la calle. Y en ese sentido reconocemos a todos los movimientos que estuvieron resistiendo estos seis años, el nombre de nuestro informe, por eso es así, la resistencia fue base, no sólo para quienes estuvieron en las calles, sino también para todos los colectivos que acompañamos. Resistir y entonces ir construyendo en comunitario fue la clave. Agradecemos mucho a todos esos movimientos, y desde Marabunta agradecemos a todas estas organizaciones hermanas que coincidieron con nosotros, y entonces vamos construyendo día a día. Muchas gracias. Gracias.